Este sábado entrará en vigor la ley SB 1718 en Florida, que castiga duramente la migración irregular en el Estado. Eso ha provocado que muchos indocumentados vivan atemorizados por la legislación que incluso contempla penas de prisión. La nueva ley del gobernador Rondesantes castiga la migración irregular en Florida y provoca temor en muchos indocumentados. Algunos piensan incluso en irse de aquí. Mucho miedo porque la gente ahora no quiere salir de su casa y a veces ni al trabajo quieren ir por motivos de la ley. La legislación SB 1718, que entrará en vigor el 1 de julio, contempla penas de hasta 15 años de prisión a quienes transporten indocumentados a Florida. Entre otras cosas, obliga a las empresas de más de 25 empleados a verificar el estatus legal de los trabajadores o, de lo contrario, se impondrán multas de mil dólares diarios. Desde que se firmó la ley, hace unas semanas, cientos de inmigrantes han salido a las calles a protestar. Es terrible, estamos como en contra, pero como decimos, solo unidos podemos vencer y vencer para mejorar. Porque nosotros somos, como decir, el motor de este país somos nosotros los migrantes y estamos unidos. El gobernador de Florida defiende que está cuando bajo el amparo de la ley y que esta medida solo pretende luchar contra el tráfico humano. Se enriquecen todos estos coyotes mexicanos, los carteles de la droga, los utilizan como transporte y se aprovechan de la necesidad humana. Pero cuando faltan menos de 48 horas para que la ley entre en vigor, aún hay muchas dudas. Es una legislación tan dura y restrictiva que ni siquiera los expertos legales saben cómo se aplicará. No sabemos cómo, al final del día, qué tan estrictos van a ser los policías, qué tan estrictos van a querer aplicar esta ley. Mientras tanto, los grupos pro-inmigrantes prometen que lucharán hasta el final. Alegan que su único delito es no tener papeles y aseguran que objetarán esta ley ante la justicia. Anthony Belchi, Voz de América, Miami. Y asociaciones civiles en la frontera entre Estados Unidos y México se unen para apoyar a migrantes en situación de calle. César Contreras, de la Voz de América, nos tiene el reporte desde Ciudad Juárez. Miles de migrantes continúan varados en Ciudad Juárez, la ciudad mexicana que tiene frontera con El Paso, Texas. El brusco aumento de las temperaturas ha dado lugar a iniciativas para apoyar a los que más lo necesitan. Pues para nosotros es un honor el poder apoyar a las personas en movilidad y sobre todo en esta situación de calle. Alrededor de 100 kits de limpieza personal llegaron a las manos de quienes actualmente viven en edificios abandonados y hasta en las calles, mientras esperan su cita con un juez de inmigración estadounidense. Es una ayuda y le agradecemos a todos, sinceramente, de corazón y lo digo en el nombre de todos mis compañeros que estamos aquí. Diferente país, de diferentes países que tenemos aquí, pero agradecido. Integrantes del Fondo Unido Chihuahua de United Way y la red de albergues de Ciudad Juárez se propusieron el generar esta ayuda. Y les va a ayudar, puesto que vienen entre estos kits jabón, toallitas húmedas, pasta de dientes, son algunas de las cosas que regularmente estamos necesitando para una adecuada higiene. El clima extremo de la región ha alcanzado los 40 grados centígrados y el verano apenas comienza. Pero sí, últimamente la calor está pegando fuerte, fuerte. El panorama para el fin de semana con el calor intenso continuará según los pronósticos. Voz de América, Ciudad Juárez, México. Y autoridades en Estados Unidos están en alerta porque la ola de calor sigue intensificándose. Ya de hecho, varias personas han perdido la vida en estados como Texas. La ola de calor tiene en alerta a millones de personas en la franja sur de Estados Unidos y se han intensificado las advertencias de los gobiernos estatales en Texas y Arizona. Residentes de Mississippi y Tennessee también podrían experimentar a altas temperaturas y California enfrentará su primera gran ola de calor del año. Desde hoy y hasta el fin de semana, es probable que los valores del índice de calor puedan alcanzar los 48 grados centígrados en algunas áreas. Las muertes relacionadas con el calor en Texas ocurrieron en el condado Webb. Las víctimas tenían entre 60 y 80 años de edad. Y en México, las autoridades de salud reportaron que de marzo a la fecha han muerto 103 personas por calor. Más de la mitad ocurrieron durante la tercera ola de calor en junio, cuando la mayoría de los 32 estados superaron los 40 grados Celsius. Sí, demasiado fuerte. Aquí han muerto personas de la ola de calor, de los golpes de calor. Activistas en el tema del cambio climático afirman que las olas de calor, las sequías y el invierno extremo serán parte de la vida cotidiana si no se toman medidas con las emisiones de gases. Y esta ola de calor que estamos viviendo hoy en día está relacionada con el cambio climático. Es un efecto del clima extremo. La Corte Suprema de Estados Unidos puso fin este jueves a los programas de discriminación positiva en las universidades, en un histórico fallo un año después del revés al derecho al aborto. Sus seis jueces conservadores dictaminaron que los procedimientos para la admisión en los centros universitarios basados en el color de la piel o el origen étnico de los solicitantes son inconstitucionales. Según el fallo, al que se opusieron los tres jueces progresistas, el alumno debe ser tratado en función de sus experiencias como individuo, no en función de su raza. La política de discriminación positiva promovida tras el movimiento por los derechos civiles de los años 60 permitió aumentar la proporción de estudiantes negros de origen hispanohablante o indios estadounidenses en las universidades. Pero siempre ha sido blanco de críticas en los círculos conservadores que la consideran opaca y racista. Desde 1978, la Corte Suprema se pronunció en contra de las cuotas en varias ocasiones, pero hasta ahora había considerado legítima la búsqueda de una mayor diversidad en los campos. La nueva decisión fue aplaudida por conservadores como el expresidente republicano Donald Trump, quien indicó que los estudiantes podrán ahora competir en igualdad de condiciones y en base al mérito individual. Por su parte, el presidente demócrata Joe Biden expresó su fuerte desacuerdo con la sentencia. La decisión de hoy hace retroceder décadas de precedentes y progresos trascendentales. Estoy de acuerdo con esa afirmación del disidente. El tribunal ha puesto fin de hecho a la discriminación positiva en las admisiones universitarias y estoy muy, muy en desacuerdo con la decisión del tribunal. La nueva sentencia parte de una demanda presentada en 2014 contra los centros universitarios privados y públicos más antiguos de Estados Unidos, Harvard y la Universidad de Carolina del Norte. La decisión de la Corte representa un nuevo giro conservador, un año después de que anulara el derecho federal al aborto que garantizaba desde 1973. Un retroceso para las minorías. La Asociación Estadounidense de Automovilistas prevé que este fin de semana se movilizarán más de 50 millones de personas a lo largo de Estados Unidos durante la celebración del 4 de julio. Se esperan cifras récords de viajeros en los aeropuertos. Nuestro compañero José Pernalete nos tiene la información. Uno de los aeropuertos que proyecta más concurrencia a lo largo de los próximos días por motivo de la celebración del 4 de julio es el de Miami. Sus administradoras calculan que durante esta festividad estadounidense se movilizarán más de 900 mil viajeros. Un aproximado día normal recibimos entre 110 y 115 mil pasajeros al día aquí y estamos ya viendo números pasados los 140 mil pasajeros. En el aeropuerto internacional de Miami recomiendan evitar estacionar en la terminal. También revisar las actualizaciones de las líneas aéreas en los horarios de vuelo y sobre todo verificar el posible mal tiempo muy recurrente en los últimos días. Estamos viendo bastantes tormentas eléctricas por el momento. Estamos en la época de las tormentas entre mayo y octubre, que es la temporada. El año pasado vimos unos 285 relámpagos grabados aquí en el aeropuerto y eso es lo que causa los atrasos. Los pasajeros ya comienzan a hacer filas. Ya están llegando turistas al sur de Florida que sugieren prepararse para unos días con mucha concurrencia. Bueno, los vuelos hasta lo cancelan y está abarrotado el aeropuerto. No hay lugar donde estar las personas. Entonces es mejor para evitar todo eso a tiempo hacer las cosas y reservar los hoteles. Por ejemplo, nosotros vimos desde Daytona Beach y allá también se pone muy, muy, o sea, tremendo durante las vacaciones. José Pernalete, Voz de América, Miami. Pausa, ya venimos con más. ¡Gracias!